Es que hacerme Entre el bien y el mal ¿Qué debo de escoger si a mi alrededor Todo es a base de poder Un estilo de vida envidiable Dicen tener al precipicio de brincar Y mis alas extender Óyelo bien Estamos o no estamos Estamos sumándole, restamos Estamos bien si aparentamos a que Cristo imitamos a que Cristo imitamos Óyelo bien Estamos o no estamos Estamos sumándole, restamos Estamos bien si aparentamos a que Cristo imitamos a que Cristo imitamos Hemos cambiado la peli por la promo Los cartuchos de la Biblia ahora están llenos de plomos Veo máscaras de águila, pero son palomos No me pregunte cómo, de ese cuento yo no como Ahora estamos por el cash Muchas luces, mucho flash, mucho rapero, mucho trash No tienen teología, corren por batería Tiran la misma prédica en toda la gira Tuve una visión, corrí hacia la orilla del mar Los vi a todo nadar, más no pude entrar Tiré la red desde la orilla, mi intención fue pescar Pero la altive resultó ser la pena capital Oye, lo bien, ¿estamos o no estamos? Estamos sumándole, restamos Estamos bien si aparentamos a que Cristo imitamos A que Cristo imitamos Oye, lo bien, ¿estamos o no estamos? Estamos sumándole, restamos Estamos bien si aparentamos a que Cristo imitamos A que Cristo imitamos Mucho discurso, hasta plagas fuera de curso Mucho moribundo, queriendo dar vida a ese impulso Ellos se agitan y se creen que esto de rap es un concurso Un par de barras y de la academia to expulso Me excuso, no quiero brincar de tema El género está falto de atención, está falto de FEMA En estado de emergencia, por anatema Pero como a la torre de papel llena su sistema Me asombran sus intenciones, sus condiciones Leí los términos, por sus producciones Con gente que se vende, yo no quiero afiliaciones Total del género secular, son imitaciones Les envío oraciones, lo mejor que puede salir de mí Lo mejor que puedo hacer por cada oveja en el redil La rosa tiene espina, no vayas a confundir Todavía está a tiempo para decidir Yo no quiero millos, ni riquezas terrenales Jamás y nunca pienso en inclinarme a los baales Estoy en contra del sistema y todo lo que representa Fácil viene, fácil va, medianoche se ni sienta Oye lo bien Estamos o no estamos Estamos sumando, le restamos Estamos bien si aparentamos Crispo imitamos Crispo imitamos Oye lo bien Estamos o no estamos Estamos sumando, le restamos Estamos bien si aparentamos Crispo imitamos Crispo imitamos Rock